Salud al día con Gia Bertol. Doctor, apasionante el tema definitivamente de la tiroides, mucho que revisar. Y ahora vámonos a ese tratamiento, ya en esta segunda parte, gracias por acompañarnos y seguir en sintonía de Salud al Día. Además comprometerse también usted con su calidad de vida. Lo que queremos es precisamente de la mano de los especialistas, darles esas herramientas para que usted conozca qué se puede hacer, qué está en el ámbito médico, del cual podemos hacer uso para sentirnos mejor, para tener una buena calidad de vida. Para prevenir como siempre y si ya está ahí la enfermedad, vamos a buscarle solución y vamos a buscar sentirnos bien. Muchas son crónicas, muchas no hay forma. En este caso, tengo entendido que cuando hay algún problema de la glándula, de la tiroides, de la que venimos conversando hoy, a quien le hemos dedicado este inicio de programa, no hay realmente un me voy a sanar por completo. O sea, no termina de resolverse si lo puedo hacer así, y corríjame doctor, sino que hay tratamiento para ambos casos, si es hipo o es hiper, pero que debo estar ya de por vida en control. ¿Estoy en lo correcto? Sí, eso es importante. Sí hay una manera de resolverle la situación a la persona, de tal manera que la persona vuelva a una condición normal. Sí hay, sí hay. Que esos síntomas se me quiten. Que esos síntomas se desaparezcan. Sí hay manera hoy en día de hacerlo al 100%. Cuando hay un problema de hipotiroidismo permanente, la persona necesita tomar tratamiento, que en estos casos el tratamiento es muy sencillo, es un medicamento que es una pastillita que se utiliza la levotiroxina y el tratamiento es bien sencillo, bien fácil de hacer. Es una pastillita. Sí, es bien tolerado y la persona a través del tratamiento de la hormona tiroidea, que es esta pastilla, la persona puede volver a su condición original y a sentirse mejor. Si hay un problema de peso, esto va a mejorar. Si hay un problema en la piel, una piel seca, una disminución de la turgencia, eso vuelve a mejorar. Pueden haber problemas en el metabolismo de los lípidos, también eso puede mejorar en el hipotiroidismo. O sea que esta pastilla, y disculpe usted para entender, doctor, viene como a sustituir esa pérdida de la hormona. De la función, exactamente. Exactamente. Y nos va a regular. Y nos va a regular. Porque en los casos en los cuales hay hipotiroidismo, la principal causa es una tiroiditis crónica. Esta inflamación crónica no tiene cura, pero no hay ningún problema porque la inflamación crónica va originando que la glándula poco a poco vaya produciendo menos, menos, menos hormona tiroidea. Pero si le damos la hormona tiroidea a la persona, no hay ningún tipo de problema y la persona... ¿Y esto no trae efectos secundarios al tomar esta pastilla de por vida? Como otras pastillas que pudieran traer, no. No, más bien la persona, si hace falta la hormona tiroidea, la persona debe tomarla y la única manera de sentirse bien es tomándola. La persona puede tomarla durante muchísimos años y no hay ningún problema con su vida, con su calidad de vida. Más bien, mejoramos, se mejora la calidad de vida de estas personas cuando, si le falta la hormona tiroidea, el médico se las prescribe. Pudiera entonces hacer ahí uso también, por supuesto, de las herramientas que están en el mercado y que ustedes además hoy en día de una forma increíble se unen con toda esta gama de opciones que hay para poder bajar el peso, el exceso de peso que haya subido, aunque se vuelva a regular, utilizar las cosas que hay en estética para el área de su piel y todas las cosas que perdió mientras que se reguló el acerto. Hay un punto muy importante que puede quedar en el aire que quería aclararte, aclarar a todos nuestros oyentes y es que no necesariamente la persona que aumenta de peso es porque tiene problemas de tiroides. Hay una falsa creencia o no llamemos falsa creencia, se ha generalizado el concepto de que estoy aumentando de peso, una mujer dice estoy aumentando de peso porque tengo problemas de tiroides. Generalmente no es por problemas de tiroides. En algunos casos puede haberlo, pero la gran mayoría de los casos el problema del aumento de peso es por otras razones. Bueno, pero en el caso hay que descartarlo. Pero hay que descartar. Cuidado que de verdad no existe alguna razón por la cual está engordando y le va a echar la culpa a la tiroides y ahí se queda y no también. Ahora, pasemos al otro punto rápidamente. ¿Qué sucede en el caso en los cuales hay un exceso de hormona tiroidea? O sea, en el hipertiroidismo. Existen distintas modalidades de tratamiento. ¿Cuáles son? Son farmacológicas a través de ciertos medicamentos. En algunos casos se puede utilizar lo que se llama el yodo radioactivo, que no es más que el yodo al entrar al cuerpo va a ser captado por la glándula tiroides que la utiliza para formar la hormona tiroidea. Pero este tipo de yodo que es radioactivo va a tratar de equilibrar, modificar la función de la tiroides disminuyéndola y mejorando este hipertiroidismo. En algunos casos se recomienda o se indica la cirugía. Básicamente se utiliza en los casos donde, por ejemplo, no hay respuestas al tratamiento médico, no hay respuestas al yodo, son glándulas muy grandes que están ocasionando muchos problemas y a veces hay que utilizar la opción quirúrgica. También es importante... ¿Qué es quitarla? Que es quitar la glándula. No hay ningún problema, la persona que está pensando en que me van a quitar la glándula, ¿qué me va a pasar? No va a pasar nada porque al quitar la glándula la persona va a recibir tratamiento como si estuviera hipotidioidea. Bien. Y los síntomas se van a resolver y la persona de esta manera va a resolver los síntomas. La buena noticia es que hay soluciones. Siempre... De la mano, por supuesto, de los especialistas. Eso es importantísimo. Siempre es importante acudir a su médico endocrinólogo para que él es el que guía el especialista en esta materia y quien va a guiar y va a tomar las decisiones con respecto a la salud. Los exámenes, el tratamiento, etc. Qué valiosa información nos ha brindado, doctor. Gracias por permitirnos. Pero seguiremos detrás de usted porque es que hay mucho más que hablar porque por ahí me estaba contando de nutrición, de balón. Así que yo voy a estar visitándolo, si nos lo permite, más adelante. Hacemos una pausa. Nosotros, yo me quedo con el doctor conversando de todas las tareas interesantes de la salud cuando regresemos a otras áreas que a usted estoy seguro le van a interesar muchísimo. En Salud del Día, venimos.